Che, ¿Abus hace el cumple el fin de? ¿Al final alguno sabe? No, el domingo es una selección. Así que lo pasé para acá. ¿Qué pasa? ¿A quién van a votar? ¿Ya saben? No, yo creo que voy a impugnar. Voy a romper boletas porque me tienen cansados los políticos. ¡Pero es el pedo! No, no sea Gil, no. Yo, así como yo, voy a meter boleta, pero voy a escribirla. Le voy a dejar un mensajito ahí para que... Claro, yo voy a meter la boleta, pero voy a dejar el pañuelo verde también como... Esta es mi opinión. ¡Banco! Muy buena esa. Y salió ese votando sin saber nomás. Así que vamos a desmitificar algunas cosas del voto para que no queden dudas en estas elecciones. Yo creo que voy a impugnar. Me voy a romper boletas porque me tienen cansados los políticos. Vamos a ver cómo define el diccionario la palabra impugnar. Es cuando las autoridades de mesa o ley fiscales ponen en duda nuestra identidad. Si esto pasa, nos pueden hacer preguntas sobre los datos de nuestro DNI porque es dudoso, aparece trucho... Básicamente no se entiende si sos o no la persona del DNI. Ahora bien, como todos los que estamos en el padrón tenemos derecho a votar. Según el artículo 88 del Código Nacional Electoral. Esta persona no identificada también tiene ese derecho, pero va a votar en un sobre diferente. Voto impugnado y voto original. Señoras y señores, impugnar no es lo que pensábamos. Eso de voy a ir impugnar no existe. Y cuidado con hacerse le gracioso ir a votar por tu amiga porque podés terminar en gana. Porque estarías robando una identidad. Yo voy a meter boleta, pero voy a escribirla. Le voy a dejar un mensajito ahí. Bienvenidos a una nueva edición de Uno Attack, el programa donde todos podemos ser artistas. En el programa de hoy vamos a ver cómo intervenir una boleta sin que te anulen el voto. ¿Les parece si arrancamos con esos atacazos artísticos? Si quieres decorar a tu candidate preferide, tienes que tener sumo cuidado de no pisar el encabezado. Porque si no, tu voto será inválido. Si quieres probar con el arte abstracto, ese atacazo sí que vale. ¿Ven? Yo, por ejemplo, hice un polo que original. ¡Fantástico, ¿no? Si quieres, también puedes proponer a otro candidate. A mí, por ejemplo, me gusta más sandía, así que lo puse en la boleta. Pero eso sí, el voto va para Melón. Otra cosa que puedes hacer es... No, no, no. No, no. Acá te fuiste un poco a la mierda. Eso no. No es válido. Hay que ser tolerante. Son las reglas de la democracia. ¡No puedo! ¡Es que miren el recinto! ¡Lo puedo romper! Tano, Tano, para, 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 porque me parece... ¿Sabes que sí? ¡Tenemos bar! Voy a romper boleta porque me tienen cansados los políticos. Con el temita de romper boleta, atentis. ¿Por qué? Porque, si se ve el encabezado, puede ser considerado como válido. Digo, puede ser y lo resalto, porque, que sea válido o nulo, va a depender de las autoridades de mesa que definirán la intención que tuvo el votante. Si ustedes fueran presidentes de mesa y les llega la siguiente boleta, ¿eh? ¿Qué harían? Miren que se ve perfecto el encabezado del partido de la crema. Partido de la crema, lista tanto, candidato A. ¿Qué harían? No pongas nada en el sobre que no sea la boleta. Porque por más noble que te parezca la causa, en este caso no el maltrato animal, o algún abuelo que quiera poner alguna estampita o alguien algún pañuelo, no va a contar el voto. Pasaría a ser nulo o no válido. Votar es nuestro derecho. Por eso hicimos este video, para que no queden dudas de cómo votar. Repito, votar es un derecho. Tenemos que ejercerlo de manera consciente, siendo responsables. Así que si tienen alguna duda al respecto del video, o si quieren sugerir algún tema, acá abajo en los comentarios, les leemos. Y nada más para decir, ¿verdad? ¿Me voy a votar nomás? ¿A quién voy a votar? Voy a impugnar. Ah, re-entendía a nadie, el chaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!